Le pido a Dios que nunca sientas lo que siento Le pido a Dios que nunca sufras como yo Le pido a Dios que nunca sientas lo que siento Le pido a Dios que nunca sufras como yo Que no se apaguen los luceros de tu vida Que nunca mueras lentamente de dolor A guitarra me acerqué para cantarte Vaya sus cuerdas no quisieron responder Es que comprenden que estoy loco por besarte Y si me muero ya jamás iré a buscarte Te quiero mucho pero que te voy a hacer Estoy muriendo lentamente lo aseguro Y en el cielo no hay estrellas para mí Pues tú pusiste entre los dos un fuerte muro Cuando te fuiste sin pensar en mi sufrir Y que suene bonito mi compa Raúl Saredondo Afirmativo mi camarito Quique Vamos, M&A sus viejones A mi guitarra me acerqué para cantarte Mas si a sus cuerdas no quisieron responder Es que comprenden que estoy loco por besarte Y si me muero ya jamás iré a buscarte Te quiero mucho pero que le voy a hacer Me estoy muriendo lentamente lo aseguro Y en el cielo no hay estrellas para mí Pues tú pusiste entre los dos un fuerte muro Cuando te fuiste sin pensar en mi sufrir Música 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 Música